Mano arriba todita mi gente, tallancito te trajo el ambiente, un ritmito diferente, una cumbia bien caliente. lessonaraaccista esta courtnadia tonight mi mano arriba todita mi gente, tallancito te trajo el ambiente, un ritmito diferente, una cumbia bien caliente cuidado que te quema, tiack, cuidado que te quema, te quema, te quema, te quema, te quema, así que breaking paus Cuidado que te quemas, cuidado que te quemas Cuidado que te quemas, te quemas, te quemas, te quemas, te quemas Se que break y pausa Para la blaqueta y la morena Pegajoso como la macarena Pa' que lo cocen los nenes y la nena Desahogo pa' todita las penas Muévete con manaconga Vamos a bailarlo, no se llama la homba Saca del closet, no se me esconda Suenan los cinsarros, son anacongas Sin discriminación, sin clase ni religión Lo hacemos de corazón, buena vibra pa' toda mi nación Sin discriminación, sin clase ni religión Lo hacemos de corazón, buena vibra pa' toda mi nación Mano arriba todita mi gente Tayancito te trajo el ambiente Un ritmito diferente Una zumbia bien caliente Cuidado que te quemas Cuidado que te quemas Se que break y paus Cuidado que te quemas Cuidado que te quemas El trato que te quema, te quema, te quema, te quema y te quema El trato que te quema, mi mulata, magdalena Pusiendo esa diatema y su linda piel canela Mi favorita entre todas las latinas Y si empiezo a romper cocina Ella vibra como gelatina Una belleza, mi chapina Discriminación, sin clase ni religión Lo hacemos de corazón Buena vibra pa' toda mi nación Sin discriminación, sin clase ni religión Lo hacemos de corazón Buena vibra pa' toda mi nación Te detallamos otra vez Por los aves Desde la casa de los éxitos Para On Music, baby El Ingeniero Chopin' again Guatemala está en la casa Y así es que lo hacemos El Trato que te quema, 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 te quema El Trato que te quema El Trato que te quema, 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 te quema Gracias.